¿Qué pasa con los antropólogos? Los técnicos del Instituto Técnico Forense se encarguen de la extracción de muestras para identificar el ADN. Si las cosas se hacen y no surgen inconvenientes, por ejemplo, si la muestra que se puede extraer después de todo un proceso protocolar necesaria para extraerla adecuadamente, tiene potencial genético como para que en definitiva permita hacer una clasificación rápida, estamos pensando como mínimo dos semanas. En la reunión en el juzgado quedó clara la expectativa de encontrar más restos en la zona del Batallón 13 que aún queda por excavar. Esta zona particularmente es una zona de muy difícil acceso, ¿verdad? Y además se tuvo que hacer toda una tarea de desmalezamiento, de corte de árboles, de trabajo, de preparación, que lleva mucho tiempo, obviamente. Y bueno, tenemos la esperanza. Si no perdimos la esperanza excavando el 85%, ahora con este hallazgo somos un poco más optimistas. Gracias.